Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Al menos 800 escuelas de educación básica suspendieron clases derivado de las lluvias que se presentaron la semana pasada, informó Oscar Castel Chanona, director de educación básica de la Secretaría de Educación, C, del Estado. El mayor número de estas escuelas se concentran en la zona costa de la entidad, y fueron 5.000 estudiantes los que no asistieron a clases. Te puede interesar, frente a Colima y Michoacán se forma la tormenta tropical para hoy las clases están normales, pero les estamos dando a conocer a los directores que tomen sus precauciones porque esta temporada de lluvias, y lo primordial es proteger la integridad de los niños y las niñas, dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!